Con la expectativa de poder hacer un buen partido y bueno, sin podemos ni hablar que lograr el resultado es lo que uno pretende siempre, no ganar. Creo que lo mental también, volver a estar unidos, estar con un pensamiento competitivo creo que los amistosos también ayudan demasiado en eso. Pero hoy estamos más enfocados en lo nuestro, que en lo que no va a servir de futuro que podamos lograr nuestro funcionamiento. Bueno, es muy importante empezar esta pretemporada así conectados, un equipo compacto, solidario. No es fácil, obviamente, armar un equipo cuando vienen nuevos jugadores que se adapten a la idea de juego del entrenador. Y bueno, los jugadores que han llegado lo han hecho muy bien y se ha visto un equipo compacto y solidario, la verdad. ¡Vamos, Nacho! ¡Dale ahora! ¡Dale! Igual de pasión pasada. ¡Vos! Concentrados. ¡NAS Tree Hope! ¡NAS T ¡NAS T ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos fueron? 30, 40 metros, un poquito más, ¿no? Que avanza con balón. El enganche sobre Paz y la tranquila definición para darle el punto final a la final. 2 a 0. Nación donde quiera que va, tiene que ser campeón, tiene que ser figura, tiene que ganar. Comenzar con pie derecho la pretemporada. Aunque sea un torneo que no tiene tanto valor, por decirlo así, para nosotros sí lo es, por lo que significa volver a empezar. Teníamos que aprovechar este torneo internacional que siempre nos sirve como fogeo antes del inicio del torneo y creo que lo terminamos de la mejor manera. Lo que merece Nacional es estar siempre en lo más alto, en la cima, y eso lo vamos a buscar este semestre con la ayuda también de la hinchada. ¡Gracias por ver el video!